Los Péxicos Vamos a bailar Los Péxicos Recuerdo aquel ayer Cuando la noche fue testigo de nuestro amor La luna y las estrellas Iluminaban ese acto tan bello de amor Al ver tu cuerpo temblar Cuando entregabas la pureza que había en ti Una lágrima vi rodar Tú me decías no hay problema me haces feliz Fue la primera vez La primera vez que conociste el amor Mis caricias te hacían vibrar Tus labios suaves me decían No me dejes amor Nunca olvidaré Esas palabras que tocaron mi corazón Te llevo entre mi piel Porque ese día conocimos lo que es el amor Cuando yo te veo Mi linda colegiala Siento un cosquilleo Me tiembla la mirada Con tus ojitos verdes Ojita pintada Tú guardas polvo blanco Mi linda colegiala Pero ni me miras Te llevo en la cara Sabes lo que sufro Y no te importa nada Muero yo de celos Con otro tú hablas Cuando yo te veo Mi linda colegiala Colegiala Dí que sí Déjame robarte el corazón Colegiala Linda flor Quiero yo hacerte el amor Colegiala Dí que sí Quiero yo vivir contigo amor Colegiala Linda flor Entiende que muero por ti Entrégame tu corazón Mamita Chiquita Bonita Cosita Dame, 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 dame lo que tienes ahí Dame, dame, dame lo que tienes ahí Dame esa cosita Rica y jugosita Que yo quiero más Que yo quiero más Dame esa cosita Rica y candurita Que la quiero besar La quiero devorar Mamita Chiquita Chiquita Bonita Cosita Cosita Dame, dame, dame lo que tienes ahí Dame, dame, dame lo que tienes ahí Creíste que la pasión me hacía feliz y tarde te diste cuenta del error Siempre buscaste la forma de controlarme y hasta pensaste que en tus redes me habías hecho caer Mis palabras Mis palabras, el viento se las llevó Lo nuestro, por ti se terminó Por predecible no tener sangre en las venas Hoy yo me llevo de ti una desilusión Amor robótico Amor robótico Amor robótico Tú has sido y serás Amor robótico Amor robótico No sabes nada de lo que es el amor Amor robótico Amor robótico Amor robótico Tú has sido y serás Amor robótico Amor robótico No sabes nada de lo que es el amor En cada noche me acuesto y me acuerdo de ti Tus besos, caricias, abrazos, tu forma de amar Si hoy estuvieras conmigo sería muy feliz Te fuiste dejando en mi vida un triste dolor Y a pesar del daño que me hiciste aún te amo Y hoy yo te juro que nunca te voy a olvidar A pesar del daño que me hiciste aún te amo Y hoy yo te juro que nunca te voy a olvidar Solo tú y yo sabemos que esto se ha convertido en una obsesión Te has convertido en una obsesión Te has convertido en una enfermedad Eres mi necesidad No puedo dejar de andar ¿Por qué me mandas esta prueba cruel, señor? No ves que agoniza mi corazón Y un día yo estoy en una depresión Alejado debo estar de ti La vida es injusta para nosotros dos Debemos, debemos ocultar nuestra pasión Tu duermes junto a él Pero yo soy el que te hace sentir Te has convertido en una obsesión Te has convertido en una obsesión Los teles Si puedes olvidarme, hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte para mí es perder mi luz Porque sé que siempre te amaré Me compararás con quien me reemplaces Si vas a decir por qué me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón No se manda Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Inténtalo tú Porque yo sé que jamás puedo olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú, mi vida Inténtalo tú Gracias por ver el video.